Bueno, entonces, vamos a comenzar. Conchita, ahí está también en línea. Aquí estoy, Luis. Aquí está Carmelita, está Conchita, Miriam, Gus, Víctor. Podemos empezar, ya si alguien más se incorpora en un momento más, damos el aviso de la incorporación. Bueno, pues, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 52 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo la una de la tarde con 31 minutos, el día 19 de noviembre del 2020, damos por inicio a esta reunión, pidiéndole al regidor Rigoberto si nos ayuda, por favor. Buenas tardes a todos, con mucho gusto. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. ¿Está Norma? No, no está. Ah. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ahí está conectado, no sé, pienso que ahorita se movió un momento. Ok, esperamos. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. No está. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. No está tampoco. Está ahorita conectada, de hecho parece conectada. Así es, bueno. Se movió un momento. De todos modos, tenemos quórum en este momento. Habemos cinco presentes de nueve integrantes. ¿Le pediría si nos ayuda con el orden del día? Con gusto. El orden del día es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta al orden del día en su caso aprobación. Tercero, petición por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obrera Pública, para que se autorice la adquisición de insumos y materiales para el programa de empedrados para la reactivación económica en municipios mediante proceso de adjudicación directa. Cuarto, petición por parte del ingeniero Francisco Vázquez, Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obrera Pública, para la revisión y análisis de lo siguiente. Primero, se autorice la contratación de una persona que realice las actividades de técnico especializado administrativo como apoyo para llevar a cabo las obras señaladas en el convenio de concertación SADER-DGIR-047-2020, programa de empedrados para la reactivación económica en municipios, suscrito entre el municipio de Tepatán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Estado de Jalisco, de fecha el 11 de septiembre de la presente anualidad. Segundo, así mismo se autorice la contratación de un laboratorio para el estudio de mecánica de suelos como parte de las obras señaladas en dicho convenio. Quinto, puntos varios y sexto, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Aquí está ya presente la regidora Conchita, el regidor Víctor. La asistencia fue y es registrada. Entonces, iniciaríamos con el punto número tres. Ah, perdón, antes que nada, mencionar que nos acompaña el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de obras públicas. Para algunas preguntas que tengamos, pues él nos pueda orientar o dar respuesta a ellas. Bienvenido, ingeniero. Entonces, en el punto número tres, la petición que nos hace el ingeniero Francisco Vázquez Zárate. Primero, nos menciona en la petición los antecedentes donde el 22 de mayo del 2020, el Congreso del Estado autoriza mediante un decreto, un recurso para que dentro del Estado se utilice para diferentes proyectos. Nosotros hicimos la petición y el 15 de octubre se presentó en el ayuntamiento y mediante el acuerdo 772-2018-2021, se aprobó por unanimidad de los 19 ediles los ajustes presupuestales a través de la partida 615, construcción de vías de comunicación de una cantidad para la construcción de empedrado tradicional en el Pinto y empedrado zampeado en camino a los sauces. Y ahí vienen los antecedentes como tal. Por lo anterior, es necesario que se realice la adquisición de insumos y materiales con el fin de dar cumplimiento al convenio que se suscribió entre el municipio y la SADER para el programa denominado Programa de Empedrados para la Reactivación Económica del Municipio conforme las reglas de operación que el mismo establece. por lo anterior expresado... Se congeló... Se congeló... Se congeló... Miriam, ¿tú no estás congelada? Dile a Luis Arturo que está congelado. Perdón, nos desconectó aquí en la sala. Creo que ya regresamos. Vuelvo a leer. En concreto, el punto que solicita el ingeniero es que se apruebe la adquisición de insumos y materiales para el programa de empedrados para la reactivación económica en municipios mediante el procedimiento de adjudicación directa a los proveedores se nos va a mostrar un cuadro comparativo. Ahorita voy a explicar de qué forma se va a mostrar y que si lo vemos a bien el autorizarlo pues la ejecución del recurso sea por la dirección de obras públicas. Aquí quiero hacer un contexto. Hoy por la mañana estuvimos ahí en proveeduría revisando los diferentes proveedores. Nos van a presentar un cuadro comparativo. Ahorita han estado trabajando en ello pero es integrar todo un cuadro comparativo con diferentes proveedores. La idea es hoy por la tarde hay un compromiso de antes de las cuatro que nos den el cuadro comparativo porque recuerden que el proveedor no es solo que nos diga de palabra. Tiene que cumplir con los requisitos donde con una hoja membretada, firmada expone sus precios y nos van a mostrar una tabla donde dice para Tepetate estos son los proveedores y este es el que ofrece la mejor calidad posible precio y demás para cuestiones de cemento para cuestiones de piedra. Entonces ahorita tenemos sesión de ayuntamiento por la tarde le voy a ceder el uso de la voz al ingeniero Francisco en un momento es si vemos a bien el autorizarlo que lo hagamos por adjudicación directa pero que veamos por la tarde en la sesión los nombres ver ese cuadro comparativo para saber desde el cabildo a quién se le va a comprar y que cumple con los requisitos respectivos para ello. Recordar que tenemos una fecha se está buscando que las compras se hagan pues con los bancos propiamente para que sea el mejor precio asegurarnos que el material se cuente para ellos se quiere trabajar las obras a la par tanto la del pinto como la de los sauces para cumplir con los requerimientos respectivos. le voy a ceder la palabra al ingeniero Francisco quien es quien nos envió el escrito para que nos dé un poco más de información para ello. Entonces ingeniero si nos ayudas por favor. Conchita. Sí Luis Arturo en lo que se conecta nada más la parte legal la parte legal de esto antes de que nos lo explique hay que saber si de veras estamos en la parte legal si no estamos fuera de la legalidad porque si no pues nada más estaríamos moviendo las cosas. Tú me comentaste en la mañana que lo estaban viendo con Lucía Lorena pero ya no supe qué fue lo que contestó Lucía y qué parte de la legalidad estamos dentro de la legalidad estamos. Sí, de hecho se establece dentro de los programas de acuerdo a la ley de compras de la ley estatal en materia de adquisiciones está fundamentado la decisión era que aparecieran ya los proveedores ahí para decir estos son los mejores proveedores pero que venga desde proveeduría esa tabla comparativa entonces aquí es facultar pues para que nosotros autoricemos la adquisición pero conociendo quiénes son los proveedores y viendo ese cuadro comparativo. Hoy por la mañana la reunión estuvo el jefe de proveeduría estuvo el encargado de la hacienda estuvo Fernando Plasencia Salvador Hernández director de obras públicas el ingeniero Francisco secretario general la licenciada Lucía Lorena un servidor estuvimos ahí desde temprano para ver toda esta información y que nos la hicieran llegar ahorita todavía no la terminan porque hay que completar repito todos los requerimientos en cuestión de no queremos que sea de palabra es que yo te doy tal precio tal empresa no queremos que sea realmente con un documento y podernos avalar porque quizás nosotros damos el nombre y mañana dicen no pues el precio es diferente pues no no es así entonces Francisco si nos ayudas por favor por aquí ya buenas tardes a todos espero ser lo más explícito posible la solicitud que se está haciendo por qué hacerla de adjudicación directa es por los tiempos sabemos que hay dos formas de que la ley nos permite hacer que es por licitación o por adjudicación directa por medio de la ley de compras gubernamentales si lo hacemos por licitación se nos van a ir los tiempos ya que los montos por los cuales se va a adjudicar sí son considerables y pasa de las cantidades hablando con el licenciado Fernando pasa de las cantidades a las cuales sí están autorizados cuando ya brinca una licitación creo que ellos tienen un monto de 500 mil pesos entonces como hay hay conceptos como el tempetate que depende del precio que se consiga yo para mí anda arriba del millón el volumen el volumen de cada obra entonces se brincaría una licitación si lo brincamos una licitación se nos van a ir los tiempos de ejecución y no cumpliríamos con 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 el compromiso del convenio firmado por eso lo estoy pidiendo como una adjudicación directa y pidiendo cuál la reunión de la mañana fue para ver cuál era el camino correcto y no primero no meternos en un problema legal que es lo que comentaba la lejera Conchita y lo otro la forma correcta que sea lo más transparente posible la otra forma es yo como hay un ente o hay una no hay un ente hay una dirección que se dedica o que se o que su función es la de cotizar y de adjudicar este tipo de procedimientos yo estoy solicitando yo entregué por oficio un catálogo de conceptos que son los materiales que se van a utilizar para la obra con volúmenes y que ellos elaboran el cuadro comparativo que sea como un anexo a esta solicitud y el pleno decide a quién adjudicárselo o sea para que la dirección no intervenga en ningún momento a quién se le adjudique la compra de los materiales ese es el objetivo principal de esto no sé si hay alguna duda Carmen muchas gracias Luis Arturo buenas tardes a todos una duda ¿por qué otra vez estamos hablando de que los tiempos se nos vienen encima los tiempos si esto se vio desde mayo desde mayo sufrimos de ese apoyo del gobierno y de lo que el municipio iba a aportar todo eso se llevó a cabildo ¿por qué ahorita estamos hablando otra vez de los tiempos si tenemos junio, julio, agosto septiembre, octubre noviembre seis meses de que se está planeando esta esta obra de mayo es cuando es el nacimiento de donde sale el recurso para el nacimiento de este programa no es de que desde mayo haya salido la convocatoria la convocatoria para entrar a esto creo que en la sesión la última vez se los dije fue en agosto cuando nos sale en agosto sale la convocatoria por parte de SADER para participar en el programa como municipio es cuando nosotros tuvimos 15 días para elaborar los proyectos no sé si recuerden esa parte fue en el mes de agosto tuvimos dos semanas para entregar y conformar los proyectos y que fueran validados o revisados o autorizados por la SADER por la parte de la Secretaría de Desarrollo de la Edad la Dirección de Obras Públicas intervino porque elaboró todos los proyectos y yo la llevé en la revisión eso fue en agosto y septiembre cuando firman el convenio según yo fue en septiembre ahí está el antecedente se firma el convenio en septiembre pero el recurso llegó el 10 de noviembre entonces por eso no podíamos ni siquiera ver la forma en la que siquiera llegara a este momento de hacer una requisición o algo porque el recurso no estaba el recurso prácticamente llegó el 10 de noviembre que fue el martes pasado en lo que le llega administrativamente a la parte de tesorería crean las cuentas administrativamente a mí a mí me las liberan apenas el día de ayer cuando me liberan ya el recurso el día de ayer y ya tengo las partidas en el recurso para elaborar esto por eso es ahorita no es que se nos haya ido mucho el tiempo espero haberle quitado la duda regida sí muchas gracias ingeniero sí en estos casos perdón que interrumpa en estos casos no podemos iniciar con procesos hasta que el dinero no está en las cuentas del gobierno es por eso que pasó así muy bien gracias ¿alguien más tiene alguna duda? bueno aquí el compromiso es repito y ahorita está trabajando en eso armando el cuadro comparativo queremos enviar el cuadro comparativo para que no se escucha Luis Arturo no se está escuchando nada Luis Arturo y se escuchaba cuando miren tenía el micrófono abierto ahí sí pero tu micrófono no se escucha si quieres cierra tu micrófono a ver habla aquí lo escuchan a ver habla si se escucha ahí gracias bueno les comentaba el compromiso es si lo vemos bien ahorita autorizado así es por eso se anexa ahí que va a existir esa tabla donde vienen los proveedores que se están proponiendo y que cumplen con los requisitos de acuerdo a proveeduría para que la veamos por la tarde y ya quede para que la dirección de obras públicas que representa y dirige el ingeniero Francisco pues ahí no va a pasar a los procesos en cuestión de material entonces aquí también quedaría que se autorizara la publicación directa a los proveedores que se mencionan en la tarde en la misma sesión se van a mencionar si estamos ahí de acuerdo y se agregaría ya que la dirección de obras públicas hará la ejecución del recurso para que ya empiecen a trabajar con él no sé si hay alguna pregunta yo Luis Arturo ay perdón perdón la verdad no me queda o sea me queda claro pues de que se quiere hacer por adjudicación que ya empezaron a revisar los precios a ver quién tenía mejor precio este pero lo que yo te comentaba o sea uno si si lo vamos a comprar que sea pura gente de TEPA ¿por qué? porque necesitamos activar la economía del municipio no de otros municipios y dos es que lo que decía Carmelita también es cierto esto que estamos haciendo ahorita lo podríamos ver visto desde antes cuánto costaría cómo nos costaría aunque no haya llegado el dinero siempre vamos como ya que está el dinero para poderlo manejar entonces se empieza a trabajar yo creo que esto se tiene que empezar a ver todos los proveedores y tener todo a la mano para iniciarlo siempre vamos tarde en los proyectos y ya sabemos que así es todos los proyectos del gobierno del estado que llegan a la mera hora pero si nosotros nos vamos adelantando y previendo este tipo de situaciones nos iría mejor ¿por qué? porque ahorita fíjate todavía nosotros no estamos viendo cuáles son las cotizaciones que se hicieron y cuáles son las mejores cotizaciones entonces estamos aprobando y yo te lo dije o sea a ojo cerrado confío no desconfío pero hay que hacer las cosas de la mejor manera para que esto no nos esté pasando exactamente podríamos haber avanzado en esta búsqueda de cotizaciones si el recurso llegó el día 10 de noviembre tenemos 9 días que llegó entonces en 9 días ya tendríamos perfectamente estas cotizaciones no se hubieran hecho al vapor que tan al vapor que todavía no salen todavía no están en proveeduría probablemente en el transcurso de la tarde o de un rato más salgan estas cotizaciones o sea esa es mi inconformidad que porque siempre dejamos todo esto para los 3 cuartos para las 12 o sea tenemos que anticiparnos si no nos llega el recurso pues no se compra y ya pero si adelantarle al proceso para poder hacer las cosas yo creo que de una mejor manera pero bueno este esa es mi opinión y concuerdo con la opinión de Conchita gracias si me das el uso de la voz muchas gracias bueno yo quiero decirles que esto de las cotizaciones es un asunto complicado porque no podemos cotizar con mucho tiempo los precios cambian y quienes están en por ejemplo tú Carmelita que estás en compras tú sabes que hay que hacer esas cotizaciones lo más pegadas a la fecha porque si no de un día para otro pueden modificarse entonces eso es una cosa que no se puede avanzar con con mucha anterioridad yo creo que eso está claro y como lo mencionaba Francisco y Miriam hay procedimientos que este lleva su tiempo no podemos adelantarnos pudiéramos haberlo visto en septiembre en junio en pero ya no coincidiríamos con la actual entonces siempre ha sido lo mismo no es nada nuevo siempre ha sido lo mismo los recursos podemos solicitarlos en enero y nos están llegando a la última para el cierre de la año y es sabido también que para el Estado es muy beneficioso que si no usamos el recurso pues se lo regresemos entonces puede ser una estrategia de allá ¿no? y nosotros no podemos permitirnos el lujo de que no está llegando nada y lo poco que llegue regresarse entonces no estoy de acuerdo de acuerdo con todo eso yo me estoy refiriendo a estos nueve días de que ya se cuenta con el recurso o sea ¿por qué se inició hoy? porque me consta porque se inició en proveeduría hoy se inició el proceso de licitación con la presencia del síndico con la presencia de de Lucía o sea se podía haber hecho en la semana no tenía que haber sido todo el día de hoy para meterlo para proporcionármelo el día de hoy a eso me refiero no estoy hablando de agosto o septiembre sé que no se puede comprar no se puede hacer un trato si no se encuentra con el recurso porque si no llega pues claro que no se va a poder sostener ese trato estoy totalmente de acuerdo pero estoy hablando de cuando ya llegó el recurso ¿por qué no se inició el trámite? se inicia hoy el trámite de cotización bien a lo mejor eso no lo puede contestar el ingeniero Francisco no más bueno yo no sé si alguna vez ustedes han laborado en alguna dependencia y los asuntos que hay en una dependencia son mil entonces hay muchas cosas que resolver no es estamos esperando no más este asunto y hay que hacer yo no sé qué complicaciones hayan tenido pero seguramente de trabajar no han parado y tienen muchísimo trabajo y más o cierre de año entonces a lo mejor hay alguna explicación pero lo más lógico es eso ¿no? que regularmente el trabajo de cierre es bastante saturado y a lo mejor pues sí llegó hace nueve días pero luego se atravesó el fin de semana y luego se atravesó el puente y yo no sé qué complicaciones pero sí hay que considerar pues que no es nomás que estábamos esperando es tuya y lo metemos a la maquinita ¿no? bien gracias es lo que puedo contar ya ya te lo pregunto ese primer punto ese punto número 3 la solicitud tomando en cuenta por la información que se genera y haciendo llegar lo más pronto posible la tabla que está armando proveeduría para que nos damos los valores lo someto a votación si estamos a favor de subirlo al pleno donde se dará mayor información concretamente en cuestión de de los proveedores que participarían manifestarlo por favor a favor no sé lo siente que estamos presentes y el punto número 4 quiero poner el contexto si recuerdas cuando el ingeniero Francisco nos presentó el proyecto tenían algunos conceptos que no están considerados y que el gobierno del estado nos obligaba a revisar uno es la mecánica de el estudio de mecánica de sueños laboratoriales que se tienen que realizar y los tenemos que cubrir como ayuntamiento y el otro por la forma en que se va a supervisar la obra me es necesario contratar a un técnico por tres meses para que esté elaborando contratos nóminas porque es la evidencia que tenemos que entregar a gobierno del estado y nos rebasa la idea es estar en fin y forma cumpliendo porque también se está invitando a trabajar a las personas que colitan o son de la región de ahí de donde estamos caminos emperadores y demás y necesitamos a esa persona ya lo habíamos anunciado desde el momento en que se presentó el programa estos dos conceptos y un tercero en caso de ser necesario la contratación de una máquina adicional tuviéramos que pagarla ahorita la Kumatsu se está reparando vamos a contar con ella esa máquina para que abra los cajones quienes conocen la máquina y se recuerdan por los que se votaron a favor de que se arreglase esa máquina pues ahora nos va a pobrecer porque se rentan la máquina nos va a ayudar entonces tenemos la cama para llevarla se va a llevar el pinto se va a pasar a trabajar y se va a mover a capilla para que estén trabajando en los sábados es la máquina que se está reparando en el taller y aquí Víctor quiere mencionar algo gracias Luis Arturo buenas tardes a todos yo comentarles la situación actual de la Kumatsu de hecho me acabo de comunicar el día de hoy con el que está el que se está encargando de repararla y me comenta que ahorita la falla que tiene obviamente la mejor de conocimiento de algunos era la la instalación de la computadora y el monitor que ya se tienen ya se instalaron los arneses la quisieron revisar cuestión de líneas de diésel por ahí tiene una falla en una manguera ya las quitaron ahorita las están haciendo en Guadalajara una parte porque en la Kumatsu pues no les dieron todavía presupuesto no lo tienen van a hacer una modificación para que la máquina funcione se prevé que para mañana hagan las pruebas esperando que no falle nada ya que comentarles tiene algunos años sin moverse esperemos que no falle otra cosa porque ya ven que son fierros y obviamente están ahí a la intemperie entonces yo con la esperanza que esté lista porque si la necesitamos con urgencia para estos caminos para estas obras y además para algunas otras que se puedan hacer eso es el contexto igualmente estaremos informando el día de mañana yo me presento ahí en taller para darle seguimiento y esperemos que mañana funcione que no vaya a tener alguna algún otro problema esa es la información que tengo a la mano gracias escucharon otra vez gracias Luis Arturo pregunta sobre la persona a contratar primero ahí está Pancho para Francisco o sea no hay no hay personal dentro de obras públicas que pueda hacer este trabajo para no contratar a alguien más y segundo si no lo hubiera la persona que se va a contratar obviamente sería nada más para este trabajo si de hecho la petición la petición que yo hice fue prácticamente para el programa son tres meses ahorita como un eventual ¿por qué? porque no hay una persona no tengo la capacidad del personal que tengo para cubrir este programa 100% por las características del mismo hay que hacer nóminas hay que hacer contratos individuales hay que subir a transparencia hay que llevar las bitáforas hay que llevarlo con Contraloría la comprobación va a ir a semana porque saber me va a estar auditando ya me dijeron que van a venir cada 15 días están revisando avances tanto del recurso como lo físico entonces sí necesito tenerlo bien bien afinadito el programa para no tener consecuencias por ese lado sí la necesito tres meses como un eventual casi casi por decirlo que es para específicamente para cubrirme el programa para que me ayude a cubrir lo que me sale son más de 100 contratos ¿no? sí ok Pancho gracias Pancho dentro del presupuesto que nos mandan ellos iban a pagar nosotros vamos a pagar mano de obra y ellos van a pagar maquinaria o material ¿cómo era? no déjenme le recuerdo porque también ahí le va déjenme busco todos mis acordeón así es más vale a la mano mira la parte del programa el recurso está dividido como estatal y municipal el recurso estatal cubre lo que son los materiales específicos en el arena de río en las cunetas en el concepto de cunetas arena de río graba cemento y mano de obra lo tengo que comprobar con dinero del estado y la mano de obra del empedrado y lo que es de lo que es el machuelo que se vaya a hacer igualmente es la arena de río la graba cemento y mano de obra incluso trae un concepto de diésel de apoyo de diésel también que tengo que comprobar de consumo ese es el camino al pinto en el estatal y en el municipal el municipio cubre todo lo que es el suministro de la piedra y del tepetate son los dos conceptos que cubre el municipio pero son los volúmenes de los más fuertes entonces yo tengo que separar los dos conceptos por partidas también administrativamente lo tengo que hacer si no lo si no empiezo a incurrir en 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 tener problemas en la en la solventación del gasto si no creo que es súper necesario que si tengas una persona ahí para eso para que no te vayan a regresar la documentación y terminemos pagando nosotros este tanto como de mano de obra horas de trabajo o sea creo que si es una persona que tiene que estar ahí viendo horarios entradas salidas quién asistió quién no asistió porque son reportes que si se si se mandan al gobierno del estado y si no pues podemos este incurrir en en un problema y con eso te rechazan todo como ellos también ya van a cerrar puede ser que termines este pues fiscalizado por esto sí porque lo que no se pueda comprobar el se tiene que devolver el dinero así es un un tema administrativo erróneo sabemos de la facturación y todo no podemos andar cambiando ya no es de que la acomodas ya los FDI salen al momento entonces toda esa comprobación es al día y tenemos que tenerla bien afinadita así es no yo creo que si es necesaria esa persona este que te cuide bien todo eh gracias sí gracias sí apoyando el tema creo que si es muy importante es como un supervisor vamos de una obra donde está enfocado todo específicamente en el proyecto de hecho hace algunos años ya estuve fungiendo como supervisor externo en el estado y tienes que estar al 100 incluso revisando pruebas de laboratorio fechas puntos etcétera coordenadas ubicaciones tramos así es un buen de chamba que haces unos libros de anotaciones incluso hasta minutos por cualquier movimiento por retraso que se hace la misma obra creo que sí es muy importante que esté una persona ahí al 100 dedicada con todo porque sí sí es algo delicado y cuestión de pesos y centavos hay que cerrarlos también al 100 entonces no sé como dice Pancho que ahí no no alcanza con el personal que tiene entonces para mí pues adelante que salga todo como tenga que salir se supone que al 100 y un poquito más si se puede es todo gracias Carmelita muchas gracias Luis Arturo ingeniero Francisco y de cuánto estaríamos hablando cuánto se incrementa el gasto para el municipio con esta persona o con los extras que vaya a tener que cubrir el municipio esa parte no la sé decir cuál sería el sueldo porque me imagino que ya tienen un tabulador aquí en 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 la dependencia para decir cuál es el sueldo con el que podría entrar ahí si me agarró no sé cuánto para ese tipo de pues es un técnico especializado es un administrador por decirlo de esa manera un auxiliar pues no es que un administrador pero con conocimientos de ingeniería porque son muchas las cosas que tiene que ver y cubrir o al revés ingeniero con conocimientos de administrador y buscaríamos el perfil idóneo de hecho ya lo hemos estado trabajando con Alejandra para que para que hubiera ya un perfil idóneo y tener la persona adecuada para eso ya lo trabajé con Alejandra también eso sí ya lo tengo muy bien bueno y me imagino que se hace un contrato por los tres meses no nos vaya a querer demandar después de que se le se le quite el trabajo si hay que cuidar esa parte de que es solamente temporal y checar los meses por los que va a trabajar y ya que en el contrato venga hasta estipulado el tiempo de la obra y para afuera o sea en cuanto termine porque si no sí después es más difícil quitar a la gente y aquí en la petición es que es un punto de acuerdo es un punto de acuerdo ya lo habíamos comentado pero se necesita el punto de acuerdo porque ya una vez que inicia la obra necesitamos que oficialía se respalde y en la misma petición es la contratación del laboratorio para hacer el estudio de mecánica de sueldos que las mismas obras por el convenio firmado está exigiendo esos son los dos puntos que se estarían solicitando en este punto de acuerdo la contratación de esta persona de manera temporal conforme los requerimientos técnicos que solicita la dirección de obras públicas pero apegados al tabulador que oficialía tiene así por eso la cuestión del sueldo y la otra es la contratación del laboratorio para hacer el estudio de mecánica de sueldo correspondiente entonces si están a favor de que este sea un punto de acuerdo para atornarlo a las atendencias respectivas que serían obras públicas y oficialía para que se haga la conducente a favor de manifestarlo a favor entonces son los siete y el siguiente punto será un punto vario no sé si hay un punto vario bueno si no hay puntos varios el primero Francisco nos quiere hacer un comentario accionado esto más que nada es informativo y recordarles la plática si me escucha recordarles que cuando hicimos cuando se iba a escribir el convenio la firma del convenio del municipio con CEDER los volúmenes que yo tengo y que presenté como catálogo de conceptos es el 100% de la obra puede haber algún porcentaje de recuperación de material existente a la hora de hacer el corte el corte es la excavación por ejemplo un empedrado existente en malas condiciones o contaminado me puede servir como un pedraplén que es un concepto que yo traigo entonces no significa que todo el volumen que yo estoy solicitando aquí se vaya a consumir en la obra si están escuchando o no se congeló y Miriam nosotros si lo escuchamos ok entonces los volúmenes que ustedes vean después en la comprobación con el trabajo de bitácoras y con contraloría se van a demostrar los volúmenes que realmente se están gastando no lo que se esté autorizando más tarde los volúmenes en cuestión estoy hablando en cuestión de pedraplenes y quizá de tepetate que se pueda recuperar en cuestión de concreto si empedrado nuevo si se va al 100% ok alguien tiene una otra pregunta recuerden que hay un compromiso desde obras públicas que es quien tomó porque así lo vimos salir que desde ahí saliera todo cumplir el informe el día último del mes el día 30 que será el mes 30 y luego después informes de manera periódica para ir viendo el avance uno para que las cosas vayan saliendo como deben de ser el respaldo que hay porque sabemos de la capacidad que tiene el ingeniero Francisco y todo su equipo de trabajo en esto entonces pero él desde un principio mencionó el estar pendiente informándonos precisamente para evitar cualquier mundo entonces si no hubiera alguna otra pregunta paso al punto número 6 que será la clausura y agradeciendo la asistencia Luis Arturo ¿puedo tomar un momento la voz? Sí ¿hasta cuándo? ¿qué fecha tenemos para entregar la obra? o sea para que estemos dentro de lo requerido por el Estado Ok de acuerdo por eso era la premura bueno ahí debía haber empezado a explicar por qué la premura o por qué los tiempos manejar tiempos y manejar premuras según las reglas de operación del programa es al 31 de diciembre según el convenio firmado del municipio con el Estado es el 15 de diciembre las reglas de operación nos manejan de que tenemos los días no los traigo bien al día no los traigo muy en la mente según yo son 10 días a partir de recibir la primera administración que es la que se recibió el 10 de noviembre 10 días hábiles creo para solicitar la prórroga de la aplicación del recurso de hecho todos los municipios lo van a hacer a todos los llego tarde porque la obra jamás con poquito conocimiento que tengamos de obra cualquiera de nosotros sabemos que de aquí al 15 de diciembre o del 31 de diciembre no se acaban no se acaban las obras necesito mínimo tres meses de hecho la prórroga la estamos pidiendo el 30 de abril para entregar ya la tiene elaborada la sindicatura un bien congelado ¿sí escuchamos? gracias yo sí escuché sí está bien es que nosotros tenemos su pantalla congelada pero qué bueno que sí nos escuchan así escuchamos ah o ustedes nos congelamos nosotros pero no mira yo hasta traigo calorcito bueno adelante gracias panchito la prórroga la prórroga el ingeniero Francisco se adelantó y aventajó con ello para demediatamente cuando llegara el dinero necesitar el tiempo para establecer la prórroga más fuerte Luis Arturo más fuerte sí de hecho eso es la prórroga que mencionó Francisco él se adelantó cuando se revisó el documento yo estaba con él en la oficina cuando se solicitó redactar el documento y cuando llegó el depósito se hizo la redacción de la prórroga para estar en tiempo y toma de lo que ahí solicita bueno entonces si no hay otro punto pasaré a la clausura siendo las dos de la tarde con doce minutos se clausura la sesión número cincuenta y dos de la comisión de planeación desarrollo y barrio y obra pública hoy diecinueve de noviembre del 2020 muchas gracias a todos les van a llevar el acta y el que dar las firmas y poder no ingresar el día hoy es un tomario que se va a ingresar muchas gracias a todos nos vemos en un ratito más